A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 3 Vamos chupar Yo quiero de lo que fuma este tipo Dale, ponte esto arriba, Santi Lo baja, no, no, van a subir, van a subir Ahí, 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 ahí No, tiene que darse más, tiene que darse más Mira, 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 se quedó, se quedó No, se quedó, mira, 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 mira Ayúdame No, se quedó Mano, no va a entrar, ¿verdad? Se no va a entrar, no, ¿cuál me tiras a mí, fish? No, mano, ya fuimos, ya Voy a aprovechar, voy a aprovechar Ahí está Yo creo que la gana Santi No, es que la gano yo Ahorita te sale más un proti, pierdes Sale más un proti, tú eres loco, Ramón ¿Qué te dije? Mano, tu maldición, esa es la maldición, mano, la maldición del Dani No Si no, yo lo golpeo primero Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No le empuje, no le empuje, no le empuje, no le empuje No le empuje, no le empuje, Dani, no le empuje el directo tampoco entró la mano como que te vas a caer me empujó mejor pues por favor no me maté por favor se lo suplico yo se las chupo no me pate aquí le hacemos el almendruco satanás aléjate de mi satanás en youtube están los gampudos los que tienen la gampi grandes si o no muchachos ya saben que si llegamos a los 50 él te estás tirando pero loco yo no fui estás podrido mano estás podrido ya está tirando te pedo mucho a tomar el que tiene al lado tuyo cochino loco una hora podría que está vamos a la cuenta de 5 4 3 2 1 para que pierda y tengamos más oportunidad de ganar todo el mundo golpea a santi todo el mundo lo pate ahí roben a santi lo pate ahí roben a santi llévalo llévalo no vamos el de derecha el de derecha a ver yo confío que es izquierda yo confío que es izquierda no es el medio bro es el medio no 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 mira tírate al vacío ahí está tírate al vacío ahí 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 viste si llegaste muy loco la que acabo de hacer la instanidad y digo no no molesta moleste ve porque no quiero que jueguen ve porque no quiero que jueguen mi amor miren lo que le hicieron a mi hijo ve no lo dejaron clasificar no te molestes mi amor más a veces que vas a perder y vas a ganar mi amor no te molestes rey no no te molestes mi amor hay muchas veces que vas a perder yo también pierdo y que hago nada más me río mi rey no te molestes toma 3 ricos doritos después wow pinche santi no manolito adiós la victoria adiós adiós la racha no 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 weara no 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 dance el truco el truco el truco lo dejamos de afuera todos mente el truco muchachos el truco teatro no colabora ya que es aquí en la parte de atrás para que no no entran no no si quedate fuera ya la estamos rompiendo